¡Vamos allá! Se cansó de esperar esa noche soñada De frotarse la piel pura y bondada Otra vez no se queda con ganas Otra vez no se queda con nada Con nada Ella necesita de amar en su cama Que está en su mesa Que está insalvada Ella necesita de su baño y su perro Una vaina de ser que muere de ganas Se cansó de esperar